¿Cómo están todos? Espero que disfrutando de este evento tan interesante vamos a empezar un nuevo panel con invitados muy especiales de distintas instituciones de educación superior del país para hablar acerca de las innovaciones digitales que se han implementado en estos últimos meses, especialmente asociados con la respuesta a la pandemia. Los invitados que tenemos provienen de distintas partes del país también son la doctora Marilén Castillo Torres de la Corporación Universitaria Minuto de Dios aquí en Bogotá. La doctora María Piedad Marín de la Universidad de Manizales. El doctor Juan José Torres de la Institución Universitaria Digital de Antioquia. Y la doctora Hasbleidi Segovia de la Universidad de La Sabana. A todos ellos les doy la bienvenida y les invito a que conversemos un rato acerca de estos temas de aceleración innovativa que nos llegó a raíz del cambio global de la pandemia. Todas las universidades tuvimos que ajustarnos muy rápidamente a las nuevas condiciones de la educación de la oferta a nuestros estudiantes. Ello incluyó pues revisar la virtualidad, la educación remota, la distancia, la presencialidad parcial o mixta, en fin, el modelo pedagógico en toda su extensión y todas las herramientas tecnológicas, las capacidades humanas, las capacidades administrativas. Fue un proceso muy exigente y un reto del cual quiero que ustedes nos ayuden a dar razón. Quisiera preguntar en primer lugar a Marilén. Empecemos con su merced. Bueno, desde lo vivido en los últimos años y en especial en este año ya por razón de la pandemia, ¿cómo han vivido esos procesos de transformación digital? Bueno, muy buenos días para todos, doctora Brille y muchas gracias a mis compañeros, al Ministerio de Educación por brindar este espacio en el marco del lanzamiento de este gran proyecto innovador para hablar un poco de lo que hemos venido a hacer. Realmente la transformación digital ha llegado y ha llegado en los diferentes elementos que tenemos. Me refiero a esos elementos con profesores, estudiantes, herramientas y contenidos. Y lo que nos está diciendo es que hay que recorrer un nuevo camino y en ese nuevo camino hay que hacer mejoras. Y ahí empezamos a hablar entonces de lo que es la alfabetización digital, cómo incrementamos la motivación de los estudiantes, los profesores. A medida que el profesor va realizando esa alfabetización digital, va logrando mayor motivación en los estudiantes. Y así vamos creando poco a poco, nos vamos familiarizando con lo que hoy llamamos el ecosistema digital. Hacia el uso de modelos de aplicativos y dispositivos electrónicos diferentes, el uso de herramientas, el móvil, todo lo que hoy tenemos a disposición para el proceso de enseñanza aprendizaje. Pero asimismo estamos usando plataformas, equipos, sistemas, diferentes aplicaciones que nos permiten llevar la gestión de los resultados, llegar a la gestión de los resultados de aprendizaje hoy y acompañar esos procesos de enseñanza aprendizaje. Realmente esta transformación digital afecta plenamente el sector educativo y lo formativo. El cambio ha sido total y nos lleva a que busquemos una disrupción para que vamos cubriendo y modificando todos esos elementos y apartados que tiene el proceso de formación. Donde ha implicado tanto en empresas, en instituciones educativas, toca hacer un esfuerzo grande en medios, contenidos, objetivos y recursos digitales. Para Uniminuto, nosotros veníamos desde hace años incorporando tecnologías en los procesos de formación, pero sin embargo este año fue particular. Particularmente a la raíz de la pandemia mundial, nos tocó que acelerar esos procesos de transformación digital en nuestra institución en varios frentes. Aunque veníamos trabajando en educación virtual, en educación distancia tradicional, nos tocó que acelerar. Un primer frente que creo que es muy importante para todos es la formación de nuestros profesores. Nos tocó que hacer un plan completo, aunque ya teníamos diplomado de formación en tutorías virtuales en el aula, nos tocó que mejorar aceleradamente estos procesos de transformación, sobre todo los que estaban en la presencialidad. Entonces, todo lo que tiene que ver con el fortalecimiento de la formación de nuestros profesores en competencias digitales, en el uso de recursos tecnológicos para apoyar todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Digamos que eso fue el primer frente que atacamos, aunque teníamos las tecnologías, porque las tecnologías están ahí, pero tenemos que estar preparados para usar. Y un segundo frente fue la incorporación de eso, de la tecnología, para hacer seguimiento a la gestión académica. Queríamos buscar la eficiencia, buscando la calidad académica, garantizando el servicio, sobre todo garantizando el servicio de calidad a nuestros estudiantes. Y un tercer frente que me parece muy importante es todo lo que tiene que ver con recursos digitales. O sea, qué recursos digitales, laboratorios, simuladores, bases de datos ponemos a disposición de nuestros estudiantes para acompañar estos procesos. Bueno, realmente, sin duda, la situación actual generó grandes cambios, grandes desafíos a la educación superior en todo lo que respecta a estar a la vanguardia en estos cambios tecnológicos. Es un reto que, desde mi punto de vista, nos invita a proponer nuevas estrategias para garantizar el acceso de nuestros estudiantes a la tecnología y para contribuir a cerrar las brechas digitales de nuestro país. Y este es un trabajo que venimos haciendo desde mi minuto hace muchos años, llegando a las regiones. Señora rectora, desde ahí lo veo y veo el impacto de ese desarrollo y lo que nos aceleró a esta transformación digital. Muchísimas gracias, Marilín. Realmente el sacudón fue grande. La infección nos afectó no solamente como personas, sino como instituciones. Pero yo creo que ha generado una reacción inmunitaria muy positiva. ¿Cómo les fue en la Universidad de Manizales? Le pregunto a María Piedad. Rectora, pues muy buenos días a los compañeros y de nuevo agradecer también al Ministerio de Educación por invitarnos a este gran lanzamiento del Laboratorio de la Educación Superior. Pues mira, en Manizales es muy similar. Yo creo que los procesos de aceleración se dieron de una manera radical viviendo esta pandemia. De todas maneras, un proceso de transformación digital implica cambios en lo pedagógico, en la gestión, en la administración, digamos que en todas las esferas de la institución. Y eso yo hago un símil como cuando uno quiere aprender una lengua extranjera, que hay unos tiempos, hay unos métodos y uno dice, bueno, ¿en cuánto tiempo voy a obtener esta capacidad? Y solamente cuando llegan unas presiones externas es que realmente las cosas funcionan de manera acelerada porque sí o sí tenemos que responder a esos desafíos. En la Universidad de Manizales, digamos que desde el año de 1997 empezamos a pensar eso de lo digital y lo empezamos a pensar, básicamente creo que como hicimos muchas instituciones, pensándolo desde los programas de ingeniería y desde allí empezamos a tener unas plataformas que teníamos unos convenios con IBM para poder empezar a hacer unos pinitos en tener unas asignaturas virtuales. Y ya hasta el año 2003, 2004 empezamos a pensar que ese proceso no solamente debería ser para los programas de ingeniería, sino para toda la institución. Y ahí llegó con nosotros el uso de la plataforma Moodle y eso empezamos a ver que lo digital funcionaba no solamente para aquellos programas que directamente tenían que ver con la instrumentalización de lo digital, sino que podría ser un apoyo importantísimo para los programas presenciales y empezar a incursionar en programas virtuales. Eso nos llevó a pensar en un gran centro de educación virtual hacia el año 2010, que es la plataforma que hoy sustenta los cambios acelerados que hemos tenido que vivir. Pero yo pienso, como dice Marilyn, que los cambios parten obviamente de un actor fundamental que son los profesores. Los profesores para nosotros son básicamente los agentes de cambio que le permiten a uno la apropiación de las herramientas digitales con el fin de realmente hacer modificaciones e innovaciones tanto del aula como del acompañamiento de los estudiantes. Yo creo que esta aceleración nos llevó a pensar que hay muchas cosas que, como hablábamos ahorita, se dilatan y se dilatan en la gestión, pero cuando vemos que realmente las fronteras tiempoespacio se cambian, en este caso por la situación de salud pública, hemos tenido que hacer cambios que estábamos aplazando, pero esos cambios se pueden dar gracias a que hemos tenido una plataforma de más de 20 años que nos ha permitido entender y comprender que la transformación digital no solamente es el uso de herramientas, sino las nuevas formas de relacionamiento que podemos tener con el mundo exterior. Es así que entonces las inversiones que uno tiene que hacer en esta transformación digital tienen que ser inversiones que estén articuladas a esos procesos de apropiación que tiene la comunidad académica, tanto directivos, administrativos como docentes, para lograr que realmente el uso de esas herramientas y las nuevas interacciones que tenemos con nuestros estudiantes tengan, digamos, una finalidad amarrada a esos propósitos de formación de los programas. Entonces, a buena hora para la educación llegó esta situación de salud pública que nos ha permitido a través de una, creo que hemos sido un sistema educativo resiliente que ha sabido entender y comprender las dinámicas a las que nos vemos afrontados y creo que este panel es producto de entender y comprender que solo si trabajamos juntos de manera articulada, conociendo las experiencias de otros, podemos llegar a tener unos procesos de transformación digital apropiados a las condiciones particulares de las instituciones y de las regiones. María Piedra, muchas gracias. Yo creo que el complemento del panorama de las múltiples respuestas y los tipos de adaptación que plantearon las instituciones de educación superior es bien complejo y tal vez quisiera destacar de acá la idea de que veníamos ya todos, todas las instituciones haciendo procesos importantes de modernización, de reflexión, tanto administrativa como pedagógica, para incorporar las nuevas tecnologías. Una universidad como la institución universitaria digital de Antioquia que se define como ya una universidad digital, ¿cómo aborda estas exigencias digamos de adaptación? ¿Considera Juan José que tenía más ventajas que las demás instituciones o cómo les fue a ustedes? ¿Cómo les fue a ustedes? Rectora, buenos días y compañeras panelistas. Pues sí, así como lo estás planteando, creo que nos ha ido. Efectivamente es una ventaja nosotros, digamos, empezar a afrontar esta situación ya con la implementación de un modelo virtual. Nuestra institución, digamos, que tiene esa característica y es que no es una institución que venga haciendo un tránsito de la presencialidad, de la virtualidad, sino que nace 100% virtual. Además, creo que, si la memoria no me falla, es la única institución universitaria pública que se crea desde la ley 30. Algunas han cambiado de pronto de naturaleza, pero esta es, digamos, que nuevecita. Sin embargo, y lo comentábamos ahorita un poquito en el background antes de iniciar el panel, el hecho de que nosotros trabajemos en un modelo virtual, pues luego no nos exime del resto de fenómenos sociales que se han venido presentando con el tema de la pandemia. Entonces, situaciones como desempleo, personas que han conservado su empleo, pero se han tenido que responsabilizar de algunos miembros de su familia o tomar algunas obligaciones que antes no tenían, por más económico que sea nuestro acceso, digamos que eso también, digamos, que termina allí generando algunas dificultades. Nosotros, ¿qué nos hemos encontrado? Hemos visto una aceptación acelerada de nuestro modelo que, digamos, no es un modelo nuevo, pero en el tema de la implementación o de la participación que ha tenido la virtualidad en el país en relación con lo que ha pasado en otras latitudes, digamos que sí estamos un poquito rezagados. Le comentaba ahorita a la doctora Marilén, que fue consejera en nuestra institución hasta hace poco, hizo parte del consejo directivo, a la doctora María Piedad y a la doctora Hasbleidi, que venimos teniendo un crecimiento más o menos entre el 45 y el 55 por ciento por semestre. Hace un año y cuatro meses la institución tenía como 288 estudiantes en un solo programa que tenía aprobado. Hoy tenemos 10 programas aprobados y cerramos hace 20 días el último bloque con 2058 estudiantes. Es decir, nuestro crecimiento ha sido exponencial. Sin embargo, como institución, uno de los retos que nos ha tocado asumir tiene que ver con el tema de la armonización de la normatividad actual, que es una normatividad que no responde a estas nuevas realidades y eso es independiente del tema de la salud pública. Ahora bien, también conversamos ahora un poquito que esto ha abierto un debate, el tema de salud pública sobre el tema de educación en este momento. Nosotros sabemos que la concepción que tenían las personas sobre la educación digital o sobre el modelo virtual hace siete meses, hace ocho meses, no son las mismas que tienen hoy en día, porque las nuevas realidades nos han obligado a pensar en otras cosas totalmente diferentes y amarrado de eso, pues a lo que estaba diciendo la doctora Piedad, pues esto nos ha puesto a funcionar no solamente en educación, sino que ha puesto a funcionar al Estado, pues probablemente como nunca había querido funcionar. Y digamos que para mí eso tiene una génesis y es que las personas solamente aprendemos lo que nos es necesario para vivir. Entonces ahora en el tema de la transformación digital ya no es una opción, ya no es si queremos, simplemente llega una nueva realidad donde nos sentimos obligados a tener un nivel de respuesta y nos tenemos que poner a la par. Ese es como el tránsito que hemos hecho en la institución con esta situación, rector y compañeras. Pues muy, muy interesante porque una institución que crece de esa manera como una respuesta a un momento histórico demuestra también capacidad adaptativa del sector y de toda la actividad educativa en su conjunto. Y ese es uno de los retos que veníamos considerando durante toda la última pandemia. Si nos preguntábamos si la educación universitaria se había estancado, si estaba siendo relevante e incidente como lo requería la sociedad y tal vez la respuesta estaba en otra parte. Y en este momento particular, tanto el gobierno como las instituciones públicas y privadas de educación superior nos vimos obligados a hacernos estas preguntas de frente y a escuchar también a nuestros estudiantes, a nuestras comunidades de interés que estaban ya desde hace rato manifestando esas esas dudas y esas preguntas. El cambio que menciona de actitud hacia la educación virtual yo creo que es muy significativo y es muy muy disciente de la velocidad a la que se está transformando en todo el mundo. Yo los voy a dejar pensando en una pregunta acerca de la tecnología porque todos seguramente teníamos una digamos una serie de mecanismos preadaptativos basados en tecnología pero en tecnología normalmente importada. Casi todo lo que estamos poniendo en práctica son plataformas desarrolladas por compañías o por expertos extranjeros y son además hardware que también proviene de otras latitudes y otras empresas y no necesariamente nos sentíamos cómodos o felices o tranquilos con esas innovaciones que tocó poner a prueba, tocó correr en medio de nuestros equipos docentes para saber si realmente funcionaban o no en el contexto de cada una de nuestras instituciones. Lo cual siempre nos deja un poquito como decía José, rezagado siempre un poquito en la respuesta pasiva de depender de los avances tecnológicos de otras, insisto, de otras latitudes. Pero luego vamos a volver a eso. Por el momento quisiera la reflexión equivalente a la que hace Juan José, pero para una universidad como La Sabana que tiene obviamente un despliegue amplísimo de programas presenciales y también virtuales. Entonces, doctora Hasbleidi, por favor, cuéntenos cómo les ha ayudado a ustedes y cuáles han sido como los los cambios más significativos en la en la implementación de la transformación digital en la Universidad de La Sabana. Bueno, muy buenos días, señora rectora. Buenos días, apreciados panelistas y para la audiencia que nos está escuchando. Un saludo muy cordial. Pues yo quiero iniciar recordándoles que hace una década aproximadamente se inundó nuestra universidad y que esa crisis nos transformó, así como esta ha transformado a casi todas las instituciones. Creería que a todas las instituciones y personas que hacemos parte de ella. Inclusive a nuestro rector le decimos el rector de la resiliencia, porque ha tenido que vivir las dos crisis. Realmente en ella tuvimos múltiples aprendizajes para toda la comunidad en esa época. Y desde ese momento iniciamos el diseño del ecosistema digital que hacía referencia a Marelen, con una sinergia muy fuerte entre tecnología y la cultura. Como vivimos una transformación desde allí, ha sido continuo. Realmente ha sido una transformación continua en nuestra institución y constantemente nos estamos reinventando, tratando de adaptarnos a todas estas exigencias y realidades de la época. Y sin olvidar, como siempre, los principios de nuestro proyecto educativo institucional. Quiero referirme a cinco aspectos así muy puntuales relacionados con estos avances significativos que tienen que ver de una u otra manera con la parte digital. transformación en todos los sentidos. En primer momento, la transformación de nuestra visión, por decirlo allí, de alguna manera es convertir en la sabana, como bien saben que ya es una universidad humanista, pero una universidad de tercera generación con enfoque regional. Que esto requiere un modelo educativo disruptivo, realmente contribuye a las soluciones de estos múltiples y problemas complejos de nuestra sociedad. Dos, la reestructuración de las instancias del gobierno colegial y de las unidades académicas. La universidad sigue transformándose a una estructura tipo matricial. Pasamos de una jerarquía a una redarquía. Múltiples jefes, por decirlo de alguna manera, pero trabajamos de manera colaborativa con esta estructura tipo matricial. Y se llama la propuesta y la formación que venimos recibiendo todos los directivos y gran parte de profesores y administrativos de la universidad es en la promoción de la agilidad estratégica para que nuestra universidad sea competitiva, sostenible. Recuerden que antes de la pandemia venían las instituciones de educación superior con una crisis realmente, entonces fuimos llamados a adaptarnos rápidamente a esos cambios que ya nos traía el entorno. También creo que para los que han pasado por Chía, que la universidad construyó un megaedificio. El edificio se llama Adportas, viene cruzando el puente del común que da este gran edificio. Se llama Adportas porque abre las puertas de la universidad a una integración regional y a la proyección internacional. Y no fue para ampliar la cobertura, realmente fue para mejorar la experiencia del estudiante y con ello todo lo digital que ustedes puedan creer para la implementación de una experiencia. Entonces, es un edificio que es de protección ambiental. No quitó zonas verdes, sino que realmente ampliaron sus parqueaderos para recuperar algunas zonas que ya estaban dentro. En este edificio hay un living lab que no lo alcanzamos a inaugurar por ello. Las bibliotecas satélites, las aulas creativas como la CREATECA, sitios de innovación y emprendimiento y continuar aprovechando la naturaleza que es algo por lo que nos exigen tanto a los estudiantes que no han podido ingresar a ese hermoso campus que queda al finalizar la ciudad. Un cuarto aspecto me gustaría contarles sobre la analítica como capacidad institucional. En cada dependencia de la universidad hay un champion de analítica. Esto del manejo excesivo de datos, la intoxicación, todo el manejo de técnicas cuantitativas, modelos matemáticos, herramientas informáticas son vitales para la gestión y la toma de decisiones. Entonces, esta capacidad analítica se convirtió en obligatoria en la universidad para la planeación, la gestión y el gobierno. Y por último, todo lo que ha hecho la universidad por las zonas Sabana Centro, donde está ubicada, donde la tecnología tiene mucho que ver. Entonces, la universidad busca hacer un polo crítico en el desarrollo de esta zona ubicada en Sabana Centro, creando construcción de un ecosistema para la sostenibilidad regional. Básicamente, creería contarles estos cinco aspectos un poco diferentes de lo que ya nos han comentado los otros panelistas, que si bien también hemos tenido que transformar muchos temas de formación en nuestros profesores, pero quería contarles otros aspectos. Muchas gracias. Muchas gracias, House Lady. Pues lo cierto es que cualquier transformación jalonada desde un extremo implica un reacomodamiento de todo el resto de la universidad. Y creo que ese es uno de también los efectos positivos de este momento, que ha habido una transmisión de ese requerimiento a todas las instancias, incluso las más convencionales de nuestras universidades. Y ese sacudón en ecología siempre es muy importante porque implica como la reactivación de la respuesta institucional o del ecosistema a esas nuevas condiciones. La pregunta sería si siempre necesitamos ese sacudón desde afuera o si somos capaces de sacudirnos o los unos a los otros o desde adentro. Hay un tema de teoría ahí sistémica interesante. En esa aceleración y transformación digital, obviamente ha habido muchos experimentos. Hay muchas cosas que hemos ensayado. Algunas nos funcionan mejor que otras. Yo quisiera preguntarle a María Piedad qué cosas les han funcionado bien, qué cosas definitivamente desecharon por el camino y cuáles son como los retos de esa transformación digital hacia el futuro. Rectora, bueno, retos y desafíos creo que con y sin pandemia son permanentes. Como usted bien lo lo enuncia, ¿por qué siempre somos reactivos? ¿Por qué siempre estamos pensando? Es en la contingencia y no pensando más con una perspectiva de unos escenarios, pensando en cómo esto de la transformación digital debe darse con cambios y con procesos planificados y gestionados a mediano y largo plazo. Yo pienso que uno de los retos grandes de la Universidad de Manizales siempre ha sido la generación de pensamiento y en la generación de pensamiento para cerrar brechas sociales y para una sociedad más justa. Y en ese cierre de brechas hay un camino y aparece lo digital. Yo creo que uno de los grandes desafíos es cómo la comunidad de diferente manera acepta lo digital. Para muchos han sido herramientas, herramientas, instrumentos y esas herramientas e instrumentos se convierten en un todo y dejan lo sustantivo a un lado. Para otro, las herramientas se convierten en mediaciones y en posibilidades de interacción diferente en el aula para acompañar a los estudiantes o fuera del aula. Pero yo pienso que la Universidad de Manizales, el gran reto es pensar la transformación digital como parte de una interacción y como la generación de espacios para construir visiones de mundo. Visiones de mundo que le permitan a uno responder a eso esencial, que es el cierre de brechas. Y creo que ahí, rectora, viene otro desafío. Nosotros estamos en Caldas, en la ciudad de Manizales, y según la encuesta de calidad de vida del DANE de 2019, el 46.7% de nuestra población en Manizales tiene servicios de internet. Y el 37.9% tiene un computador para acceder a internet. Entonces, ¿eso qué quiere decir? La universidad llega, es una universidad privada, joven, de 48 años, pero llega a los estratos 1, 2 y 3, y en especial a las personas que laboran activas laboralmente o a los hijos de estos trabajadores. Entonces, ahí hay un desafío muy grande y es lograr que estas transformaciones digitales, que obviamente modifican, como bien lo decía Marielena ahorita, modifica estrategias metodológicas. Y creo que aquí quiero decir que es uno de los grandes avances del laboratorio que hoy se está lanzando, porque está pensando la innovación digital no solamente como la instrumentalización o como las herramientas, sino que está pensando la innovación desde aspectos pedagógicos, didácticos, pero también desde el uso pertinente de esas mediaciones adecuadamente de acuerdo a sus enfoques metodológicos y pedagógicos. Entonces, los grandes desafíos de la Universidad de Manizales están en no perder lo esencial, que son sus grandes propósitos formativos, ver lo digital como la posibilidad de crear espacios de interacción diferentes y lograr acortar las brechas digitales de la región, para poder hacer que esto que llamamos de la educación como un ámbito de transformación social lo logremos. Y ahí aparece una triada fundamental y es la educación para cerrar brechas en lo social, lo tecnológico para cerrar las brechas en la educación y la innovación como el gran reto o camino de transformación permanente, entendiendo esa transformación no solamente en lo formativo, sino en lo investigativo. Y tú nos llevabas a reflexionar y nos pusiste un reto. Bueno, si nosotros somos seguidores del mercado o creamos el mercado cuando solamente utilizamos herramientas o tecnologías foráneas. Creo que la Universidad de Manizales es un gran interrogante y a partir de la pandemia reestructuramos gran parte de nuestro programa de investigación para que los grupos de investigación pensaran la pandemia en el marco de las tecnologías y el uso de las tecnologías de acuerdo a los diferentes campos del conocimiento. Entonces, ¿qué pasa en biotecnología? ¿Qué pasa en desarrollo ambiental? ¿Qué pasa en comunicaciones? Es decir, ¿cómo estos proyectos de investigación enlazan situaciones contingentes derivadas de la pandemia, pero también los amarra a procesos digitales y de producción de tecnología propia que nos permita solucionar problemas de la región? Entonces, dificultades en el camino todas, pero creo que cuando uno tiene un propósito grande que ilumina estos desafíos, las cosas de alguna manera hacen que la comunidad trabaje y supere los obstáculos en el día a día. Me encanta que plantee el rol de la universidad como centro de pensamiento de frente, porque podemos estar adoptando nuevas tecnologías, podemos estar experimentando con prácticas y propuestas exteriores, podemos estar generándolas nosotros mismos, pero finalmente tal vez lo más importante es esa capacidad de generar ideas propias, de tener ideas propias al respecto de lo que necesita la sociedad, de los temas de la equidad, la sostenibilidad, que son los retos fundamentales. Pues yo le traslado y de nuevo la participación para la doctora Hasblady para que nos cuente en la Universidad de La Sabana un poco esa misma trayectoria de retos, cosas que han funcionado y cosas que cree que van a ser absolutamente fundamentales en los próximos años. Muchas gracias señora rectora. Desafíos creo que todos, muchos, mucho por hacer. Por ejemplo, todo lo que está relacionado con la industria 4.0. ¿Cómo enfrentar y cómo aprovechar todos los cambios de esta industria en las funciones sustantivas que estás haciendo en relación ahora a la investigación? ¿Cómo integrar adecuadamente las tecnologías emergentes en los procesos de enseñanza y de aprendizaje? ¿Cómo desarrollar esa habilidad de interactuar con las máquinas y cómo aprovechar la colaboración de ellas? Y tal vez un gran desafío que nos ha puesto el ministerio, que aunque no lo hayan pensado así, requiere una gran transformación y es implementar esa propuesta del decreto 1330 y todos los cambios y transformaciones que ello implica. En la pregunta de señora rectora usted decía, ¿qué cosas no han funcionado? En este momento en la universidad tenemos permitido equivocarnos, arriesgarnos y podemos equivocarnos. Y una de estas preguntas la consulté directamente con varias personas y coincidieron en que la contratación de terceros cuando estás en un modo de desarrollo de capacidades internas tal vez no es lo mejor. ¿Son válidos si realmente sirven para desarrollar capacidades? Dicen los expertos que el reto de la transformación digital de los negocios se convierte en el reto de la transformación digital del talento humano. Básicamente creería que esa sería una oportunidad de mejora. Nosotros también tenemos una gran discusión respecto a la participación tan masiva que históricamente habían tenido los profesores de cátedra en la implementación del modelo educativo y de los programas. y claramente yo creo que la tendencia es a fortalecer las capacidades internas e incorporar ojalá el talento humano de manera permanente. Pero eso también va a generar oleadas y reacciones importantes en el talento que no queda incorporado en la universidad y ahí habrá retos adicionales tal vez en la virtualidad, tal vez en la digitalización. Pero quiero preguntarle a Juan José, que es uno de los representantes de una de las instituciones que ha participado en el plan padrino que está, digamos, fortaleciendo las capacidades en otras instituciones, las capacidades digitales. ¿Qué papel ha jugado el plan dentro de la aceleración ya de toda la educación superior en el país? Pues rectora, yo para responder a su pregunta voy a tratar de integrar lo que ha planteado la doctora Hasbleidi, la doctora María Piedad para dar pues como luces un poquito sobre este cuestionamiento. Yo, pues digamos, en la misma línea de lo que ellos han planteado, que tiene todo que ver con lo que estamos conversando, lo primero es que considero a través de la experiencia del plan padrino y del papel que ha jugado en este proceso de transformación digital que está sufriendo nuestro país para ponerlo pues en nuestro contexto, que queda claro que es importante, indispensable y fundamental entender que la educación digital requiere crear un lenguaje, ¿sí? Un lenguaje que es diferente y que tiene que ser específico de acuerdo a lo que es el modelo, que no es lo mismo que hacer educación presencial, porque educación digital no es montar contenidos en una plataforma, no es mandar personas a que vean tutoriales en YouTube o en alguna aplicación donde haya videos o decirles ahí le mando el PDF. Pensar en educación digital y pensar en un modelo virtual implica tener claridades epistemológicas, metodológicas y técnicas que deberían en unas prácticas pedagógicas que conserven esa misma línea, ¿cierto? No es, como decía ahora la doctora María Piedad y como planteaba también un poco la doctora Marilena en su intervención, a llevar la educación digital a un uso meramente instrumental. Necesita que se piensen cosas de acuerdo al modelo y que se decidan cosas de acuerdo al modelo. Otro planteamiento que tiene que ver con este asunto y que también lo hemos venido conversando es que la educación digital y el modelo virtual no es la respuesta a todas nuestras angustias, ni a las actuales, ni a las de antes, ni a las que vienen. Porque de pronto un poco el debate, y sobre todo antes de que esto sucediera, esta situación de salud pública, se ponía un poco como, bueno, entonces ¿cuál educación es mejor? ¿La educación virtual o la educación presencial? Porque nosotros tenemos esa costumbre un poco curiosa de que todo lo convertimos en un reinado, ¿cierto? Entonces siempre estamos haciendo como esa valoración y eso implica entender que la educación virtual o las posibilidades que nos ofrece la educación digital no son ni mejores ni peores que otras. Son formas diferentes para personas con necesidades diferentes y que los dos modelos pueden coexistir, incluso pueden ser complementarios sin que eso afecte las condiciones de calidad. Y tomando en cuenta que las condiciones de calidad en virtualidad podrán coincidir con las condiciones de virtualidad de lo que exige la presencial, pero no necesariamente tienen que coincidir. Y ahí vamos, digamos, un poco a lo que planteaba la doctora Hasbleidi de que uno de los grandes retos es el tema de la implementación del decreto 1330 que por fin empieza a considerar unas posibilidades para instituciones de características diferentes pensadas por fuera del marco de la ley 30 que es de 1992, donde yo creo que el internet si acaso existía pues existiría en la NASA o en el Pentágono, pero no era algo de acceso masivo. A propósito ya de la declaración que hizo Argentina de que el internet o las condiciones de conectividad son servicios públicos porque brindan otras posibilidades y yo creo que en eso también tenemos que ser claros. Otro planteamiento que tiene que ver con lo que ha promovido el plan paderino en estos temas de transformación digital pues tiene que ver con los límites y lo plantea ahorita un poquito de, digamos que de pronto uno de manera muy profunda y es que la virtualidad no sirve para todo y la presencialidad tampoco, ¿sí? O sea, tenemos límites. Hay campos disciplinares cuyo abordaje no se puede llevar a la virtualidad. Hay otros que de pronto sí se pueden trabajar. Por ejemplo, ¿cómo vas a graduar un ingeniero agropecuario sin que haya cogido un tomate pues en la vida o que no le haya dado un golpe a la tierra, ¿cierto? Tenemos unas limitaciones donde lo experimental es fundamental en los procesos de aprendizaje y que sabemos que por más simuladores que tengamos o por más condiciones tecnológicas o por más herramientas digitales sofisticadas que podamos incorporar no va a sustituir la praxis que se puede realizar en la presencialidad. Y esto también es importante tenerlo en cuenta porque es una pregunta que permanentemente nosotros nos hacemos en la institución. Yo creo que hoy para las personas que trabajamos en educación un acuerdo, un consenso es que hay diferentes formas de aprender. Y cuando vos conversas con tus compañeros profesores o directivos, muchachos, ¿hay diferentes formas de aprender? Sí, hay diferentes formas de aprender. Entonces, luego la pregunta es si hay diferentes formas de aprender porque es solamente una sola forma de enseñar, que es la educación presencial. Y por supuesto, pues como para finalizar, y es digamos más que una posición personal, es una posición institucional porque yo estoy representando la vida digital de Antioquia en esta conversación, es que las personas que trabajamos en esta institución reconocemos las posibilidades o la potencia que tiene el modelo y los recursos que nosotros somos capaces de generar son los que estamos poniendo a disposición de nuestras instituciones hermanas, independientemente de si somos públicos o privados, si somos universidades o instituciones universitarias, nos entendemos como una institución universitaria que es una política de regionalización de la educación en sí misma. No tenemos una unidad de regionalización, somos una institución, digamos que creada o pensada para las regiones. Nos gustaría, por supuesto, que todos los municipios pudieran tener educación presencial con todas las condiciones de calidad que eso exige, pero sabemos también de las limitaciones que eso conlleva. Entonces, acá la discusión no es como cuál educación o cuál modelo es mejor que otro, sino qué vamos a hacer para llevar educación a sitios donde las personas ni siquiera tienen la posibilidad de elegir, ¿cierto? O sea, si pudiéramos hacerlo presencial, supremamente bien, supremamente valioso y sería una condición ideal, pero es algo que está por fuera de nuestro alcance. Eso es lo que nosotros estamos tratando de resolver, no solo en nuestro departamento, así la institución tenga una génesis en el departamento de Antioquia, y dependamos directamente de la gobernación. Tenemos un foco de influencia muy importante en Antioquia, pero tenemos estudiantes de regiones donde la educación superior es totalmente ausente. Y cuando ustedes miran el mapa ven que la educación superior está concentrada en algunos municipios, pero cuando nosotros vemos que tenemos personas de municipios alejados de Santander, personas de Yopal, personas de Guainía, de algunos municipios de Arauca, sabemos que el impacto puede ser mucho más amplio. Hoy, no solamente la condición de pandemia, sino la posibilidad de asociarnos todos juntos, instituciones de educación superior para compartir recursos, creo que es uno de los grandes retos, pero también es uno de los grandes logros que ha tenido el Ministerio de Educación Nacional, porque en un tiempo récord generamos una posibilidad de respuesta. Hoy el plan padrino es eso, teníamos expectativas, como decía, esto continuaba o no continuaba. Hoy la tarea es que independientemente de que pasen las condiciones de pandemia, nos podamos sostener y seguir avanzando en esos temas de transformación. El plan padrino, indudablemente, ha recuperado esa condición de hermanamiento institucional entre las universidades. Las universidades, seamos públicas o privadas, requerimos fortalecer sinergias, porque el reto de la educación es gigantesco. No hay, como bien dice Juan José, ninguna solución perfecta, ni una bala de plata para todas las condiciones que nos requiere la sociedad. Ojalá que el plan padrino y esta experiencia tan valiosa pueda fortalecerse de alguna manera permanente y persistente. Cómo crece el ecosistema universitario en Colombia es un gusto. Yo creo que estamos dando un salto ya no como instituciones aisladas, sino como un sistema, como dicen todos, colaborativo, que puede responder de una manera mucho más eficiente y más responsable a los retos de la educación. Mi abuelita Rola decía, mi hijita, cuidado con la novelería, que no la distraiga de las cosas importantes, porque la tecnología y sobre todo en la actualidad tiene ese poder distractivo. Por eso les quiero preguntar, y para que me respondan en menos de un minuto si pueden, qué opinan del lanzamiento del laboratorio de innovación educativa para la educación superior, que es el motivo que nos convoca a este evento. Por favor, Juan José primero. Perfecto, muchas gracias, rector. A ver, yo pienso que la iniciativa es supremamente importante porque marca un hecho que es inédito en nuestro país, como lo veníamos conversando y como lo ha planteado muy bien la doctora Marilén, es la capacidad de asociación, de trabajo colaborativo, de respuesta rápida entre las IES con el acompañamiento del MEN para responder a una situación histórica que a la mayoría de las generaciones que convivimos en este momento en paralelo no nos había tocado. Nunca nos había tocado parar por una de estas y que efectivamente ahora la tarea que tenemos es como dejar que este impulso que hemos cogido no se diluya y comprender en última instancia que una innovación curricular exige pensar toda la vida universitaria, no solamente los planes de estudios y la dinámica, las relaciones, pero también entender que un proceso de transición como el que estamos desarrollando requiere tiempo, paciencia y continuidad para que los resultados se materialicen porque la cultura no se genera por decreto, no podemos ser inmediatistas. Muchas de las decisiones que nosotros estamos tomando en este momento muy posiblemente los frutos los vamos a ver a tres o a cuatro años, tenemos que ser lo suficientemente pacientes para eso y ese es el papel que tiene el laboratorio en este momento de volvernos a tener nuevamente conectados, pero también con una proyección de que la conexión no sea circunstancial, sino de que sea a largo plazo. Mil gracias, Juan José. Un minuto para María Piedad. Rectora, la denominación es colaboratorio de la educación superior. Yo allí veo muchos elementos semánticos. Colaboración, trabajar con el otro, laboratorio como un espacio de experimentación de solución de problemas y lo veo también como un fenómeno que llaman los economistas, el spillover, que es como un fenómeno puede afectar a otros que no necesariamente están directamente relacionados. Mil gracias, María Piedad. El minuto de la doctora Hasbleidy. Muchas gracias, rectora. Considero que este es un muy buen momento para la educación superior porque estamos ante cambios disruptivos que nos invitan a repensarnos, a ser innovadores, a romper paradigmas y qué mejor que contar con Colab, con este laboratorio, con este espacio que realmente permita que todas las instituciones y todos los colombianos nos transformamos y que seamos conscientes de lo que implica una innovación educativa. Siguiendo un poco lo que dicen los otros panelistas, la innovación es un proceso que lleva tiempo, que nunca está totalmente acabado, que no se acaba porque la universidad es un sistema vivo, es un sistema cambiante, es un sistema que debe transformarse. Para los colombianos me parece que es una valiosa propuesta esta del Ministerio de Educación Nacional para que nos siga apoyando a identificar estas capacidades de las que ya hemos hablado a lo largo de este panel, de las capacidades institucionales en relación con lo que es la innovación educativa porque es un término polisémico y cada uno lo maneja como cree que es realmente la transformación digital y esto no solo es a nivel de institución sino como lo hemos mencionado esto es a nivel de patria. Muchísimas gracias doctora Hasbleidi y finalmente invito a la doctora Marilén para que nos dé su perspectiva al respecto del colaboratorio. Un minuto para un minuto entonces en un minuto. Bueno, realmente el laboratorio de innovación educativa es no solamente útil en este momento actual sino para el futuro de la educación superior en Colombia porque vamos a poder tener innovación y vamos a generar nuevas prácticas en las instituciones vamos a generar acompañamiento técnico me parece como lo han dicho ustedes que es un espacio que va a permitir fortalecer la innovación eso lo tenemos claro pero ese fortalecimiento de la innovación está alrededor de lo que hemos conversado de transformación digital en la educación superior los avances que hemos logrado las instituciones todo lo que tiene que ver con la experiencia la experimentación la investigación la colaboración que hemos manejado siempre se termina esto es todo colaborativo la colaboración la participación y la gestión del conocimiento como lo manifesté yo creo que eso nos permite el laboratorio de innovación educativa esa gestión del conocimiento compartir las buenas prácticas y nos va a ayudar también a formar o a formular mejor dicho nuevos lineamientos y políticas que necesitamos en este campo como bien lo decía Juan José necesitamos apertura en esas políticas de lineamientos y yo creo que el laboratorio es un espacio para ello esta iniciativa pues también nos permite consolidar propuestas y políticas nacionales en el marco de la educación superior a partir de qué de lo que hemos vivido todos nosotros de lo que hemos vivido no solamente en pandemia sino lo que hemos vivido viviendo en el transcurso de estos años y como lo dijimos el laboratorio también nos permite acelerar entonces para mí es un acelerador para la innovación y para esa gestión colaborativa que venimos gestando mi querida rectora pues muchísimas muchísimas gracias a los cuatro porque realmente ha sido muy nutritiva la sesión y sobre todo al final vamos encontrando una convergencia importantísima una convergencia institucional una convergencia en términos de política en el buen sentido de la construcción política y algo que nos tiene que llevar a poder responder el reto que tiene el dotar de sabor digital a la educación superior colombiana especialmente frente a lo que se nos está viendo que es el cambio climático si no cooperamos si no construimos capacidades a la altura de este reto planetario ninguna institución va a poder afrontarlo por sí sola quiero invitarlos a todos a que sigan en este evento tan interesante y a que piensen mucho en los temas de cooperación y colaboración para la innovación en la educación superior muchísimas gracias y que tengan un buen día muchas gracias